Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Hoy es Sábado Cine, así que vamos a enseñar 7 películas, 7 series. Bueno, 7 películas y series. 6 películas y una serie, vamos a hablar con propiedad. Y la verdad que el nivel cinematográfico de este Sábado Cine no está muy allá, pero es lo que os decía, creo que hace dos semanas, de que, claro, no estoy comprando prácticamente nada nuevo y estoy ahí viendo cosas, digamos, de fondo de armario. Cosas que tenía ahí por ver. Aunque ya os digo, a mí cualquier tipo de peli me suele entretener. Aunque sea buena, mala, siempre le busco lo bueno y como aparte que las veo en inglés, pues me sirve para platicar un poquito el inglés. Porque lo veo todo absolutamente en inglés, así que, bueno, yo me pongo a ver las pelis, sean malas o sean buenas, y aquí os las comento para que ustedes decidan. Vamos por este documental que se llama Sunshine Superman. Entonces, aquellos Blu-rays que compré en game, que pusieron a 2,5 euros, o bueno, 3 por 7 euros, o 3 por... Bueno, no me acuerdo, que compré unos cuantos, este lo tenía por ver. Y esto es un documental, digamos, de los inicios del salto base. El salto base. Como ves, tú te subes a un sitio muy alto y te lanzas. Y cuando estás a punto de caer, pues te abres el paracaídas. Y esto es una cosa que antes no había y fueron como los pioneros del salto base. Entonces, empiezan a innovar, ¿no? Luego que se tiraban del parque este de Yosemite, donde vive el oso yogui. Pues claro, como eso no estaba legislado, que si les dejaban tirar, que si no les dejaban tirar, bueno, y así. Y al final acaban haciendo una especie de saltos muy brutos en los, creo que en los Alpes Austriacos. Y no digo cómo acaba el rollo, pero bueno, es un documental que realmente está muy bien. Y gente, pues, obviamente que... No es que esté mal de la cabeza, pero bueno, para tú querer hacer esto y ser, digamos, los primeros que lo hacen. Con los riegos que conllevan, que si veis el documental os vais a dar cuenta que conlleva mucho riesgo todo esto. Pues nada, una cosa realmente interesante. Sunshine Superman. Se puede ver tranquilamente. Vamos con Doble Traición. Las típicas pelis estas, que serían de estas de Antena 3 por la Tarde, pero bueno, cuando están así hechas con un poquito más de nivel, pues, se pueden ver también. Tommy Lee Jones está muy bien. Hace de un agente de estos de la condicional que se encarga del caso de Ashley Yud. Por cierto, aquí Ashley Yud enseña carnaza, por si os interesa. Ashley Yud es una alegre mujer que está alegremente casada. Y bueno, la acusan del asesinato del marido. Y obviamente ahí todo huele muy muy mal. La meten en la cárcel y cuando sale de la cárcel quiere buscar a ver por qué la han asesinado. La han asesinado, no. La han acusado del asesinato del marido. Que ella obviamente sabe que no ha sido. Y luego ya se desarrolla Nuevo Orleans, la segunda parte. Ella quiere ir a su rollo. El otro intenta que no. El Tommy Lee Jones se le escapa, se no se le escapa. Bueno, la peli la verdad que para ser lo que es se deja ver bastante bien. A veces es previsible, pero una peli que se puede ver. La típico thriller así de acción. Un poquito policial. Así, así. Pero yo os digo que Tommy Lee Jones lo borda, la verdad. Está bien. Doble traición. Un gran actor, obviamente. Vamos con una peli que es muy mala. El Protector. A ver, cuando me puse a verla yo no me acordaba si la había visto o no. Yo creo que no la había visto nunca. Porque hay una época de Sylvester Stallone cuando todavía no se había operado la cara. Que todavía sale con sus rasgos así normales. De que hizo unas cuantas pelis de acción seguidas, no muy populares. Y yo creo que creía que esta era una más. Pero esta en realidad es una comedia. Es como un subgénero que es comedias de mafia. La mafia no es una cosa para tomársela a risa. Y cuando hacen comedias de mafia, pues la verdad es que no suelen ser gran cosa. Y esta es menos. A ver, esto va de que Anthony Quinn, como un capo de la mafia, lo asesinan. Y Sylvester Stallone, que... Bueno, Angelo. Que esto se llama Benji Angelo en versión original. Angelo es Anthony Quinn. Y Sylvester Stallone, al morir el capo este, que es como el exdiscípulo de él. El capo al morir le dice que tiene una hija secreta. Que no quiso nunca decirlo, para no ponerla en riesgo, que es Madeleine Stowe. Que por cierto, Madeleine Stowe, la verdad que está aquí madurita, pero sale muy guapita. Pues nada, Sylvester Stallone da con Madeleine Stowe. Le cuenta la historia, que es la hija del capo la mafia. Y claro, ya hay un montón de gente intentando matarla. Porque este Anthony Quinn también mató gente y bueno, cosas de la mafia, pero en tono comedia. Y la verdad que es una peli pues muy, muy olvidable. Que ya os digo, parece seria, pero es en tono cómico que la verdad que no pega ni con cola la mafia y la comedia. Lo siento. Igual alguien dice ahora, no, es que tal peli de comedia de mafia está bien. Pues a mí no me molan las comedias de la mafia. Bueno, vamos con este guiálogo que compré hace poco en Amazon. La noche que Evelyn salió de la tumba. Esto está hecho por un señor que se llama Emilio Miraglia. Que solo, bueno, creo que hizo cinco películas en total en su carrera. Y dos de ellas eran guiálogos. A ver, guiálogos es el cine este, digamos... No es más bien terror, es más bien como slasher, ¿no? Suele ser más bien asesinatos. Bueno, está Dario Argento, Lucio Fulci, Mario Bava. Y es como con colores muy vivos. Suele haber puñaladas así como muy directas, sangre. Una atmósfera, bueno, que lo identifica. Si conocéis el guiálogo sabéis. Cuando lo veis os dais cuenta de que es un guiálogo italiano. Bueno, a ver, este más que... Sería un guiálogo mezcla Explotation. Porque más que terror, más que sangre, tiene mucha carnaza. Pero mucha carnaza. Es un ricachón que se queda viudo. Y está atormentado por la muerte de la mujer. Y se dedica a llevar prostitutas a una especie de castillo-mansión que tiene. Y empieza a hacer ahí juegos de sadomasoquismo. Y de repente se le aparece a la mujer, se le cruza el cable y acaba matando a las prostitutas. Y luego el tío como que hace vida normal. O sea, se carga a un montón de tías y quiere dar pena porque está atormentado. Y bueno, luego resulta que todo ahí tiene unas explicaciones. Hay una gente que se quiere aprovechar de él. Y de eso va la peli. Tiene un final así un poco sangriento, así bastante molón. Pero bueno, dentro del guiálogo tampoco es que sea muy espectacular. Esto sería para completistas. La noche que Evelyn salió de la tumba. Evelyn es la mujer, claro. Pues ahí está. Vamos con una de terror. El último exorcismo. Estas son las típicas pelis igual que salen intentando hacer cash-in. Cuando la moda de los paranormales estos, de los exorcismos, pues salen pelis como setas. Y esta la verdad que dentro de lo que cabe no está mal. Tiene todo lo que te puede esperar de una peli de exorcismo. Un cura que va a un pueblo rural de Estados Unidos, donde hay una joven que se supone que está poseída por el demonio. Y la peli está relativamente bien hecha. Tiene sus efectos, sus sustos. La chica poseída lo hace bien. Hace todas las cosas que te puedes esperar de una chica poseída. Pero bueno, la anécdota de esta peli es que hay muchas pelis de terror que pasan cosas raras y de repente alguien va a un libro, que no sé de dónde sale el libro, y el libro te explica lo que está pasando. A ver, os voy a poner el ejemplo de esta peli. Cuando llegan al pueblo le ponen a la chica los pies en un balde de agua y el balde empieza como a hervir el agua. Entonces, van a un libro que tienen y dicen, ah, está poseída por el demonio no sé qué. No me acuerdo el nombre, pon que sea Alomón o algo así, no me acuerdo. No es ese, me lo estoy inventando, pero era algo así. Ah, es que está poseída por Alomón, que es el demonio no sé qué, que hizo no sé cuál y no sé cuál. O sea, eso ya no se lo cree nadie. Vas a un libro, o las pelis estas, que van a la biblioteca, sacan un libro y dicen, ah, esta es la bruja no sé qué. Ah, esto es no sé qué y hay que matarlo con no sé cuál. ¡Por Dios! Eso pasa un montón de pelis. Bueno, me he desviado un poco, pero la peli, la verdad que me la esperaba peor y está bien, está entretenida. Y luego tiene un final, aparte del exorcismo, tiene ahí otro rollo también bastante curioso. La podéis ver, sin problema, el último exorcismo. Vamos con esta peli de Brad Pitt, cuando Brad Pitt era joven y guapera. Sigue siendo guapera, pero aquí era así. Bueno, sale todo rubio, miradlo. Pero rubio, rubiaco. Y es Seven Years in Tibet. Siete años en el Tibet. Es de Janja Canout, creo, la peli. Vale, aquí esto va de que está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Y aquí el amigo Brad Pitt está basado en un hecho real. Es un montañero austríaco. Es que Austria está ya anexionada al Reich. Y aparte participó en las Olimpiadas. Bueno, que es como alguien famoso allí en Austria, un deportista explorador famoso. Y hacen una expedición al Tibet, pues a coronar no sé qué montaña. Y durante la expedición les pilla ya la Segunda Guerra Mundial. Entonces acaban en un campo de prisioneros, ya que son alemanes. Más él va con la banderita nazi. Aunque no es que él sea muy nazi, pero bueno, pertenece al Reich y es parte de la propaganda del Reich, la expedición de él. Entonces acaban en un campo de prisioneros británico. Y con el resto de gente de su expedición. Y está todo el rato intentando escapar hasta que escapa. Y claro, ellos están en la India, que la India pertenece al Imperio Británico. Entonces no puede ir para el sur, tiene que ir para el norte, para los Himalayas. Y ahí las pasa a Canutas hasta que llega al Tibet. Y son como dos partes la peli. Una es la parte aventurera, que a mí me gustó más. Está muy bien hecha. Llega hecho unos zorros ahí al Tibet. Y luego ya ahí en el Tibet conoce al Dalai Lama. Y coincide cuando los chinos entran en el Tibet a fuego. Y es la relación de él con el Dalai Lama. Que bueno, esa parte es más moña. Pero se puede ver la peli, está muy bien. A mí me gustó más la primera parte, la parte aventurera, que no la parte Lama. Pero que la peli está bastante bien. La había visto una vez hace un montón, no me acordaba mucho. Y está basada en hechos reales y está muy bien. Siete años en el Tibet. Y vamos a terminar con una serie. Sería la recomendación de la semana, la verdad. Porque yo os recomiendo Bones. Ya salió la temporada quinta. En un sábado cine, creo que de los primeros. Pues ya he visto la sexta. Y bueno, ya sabéis que Bones, lo dije la otra vez, parecía como si fuera una copia de CSI. Pero no tiene nada que ver, es mucho mejor. Tiene un montón de personajes interesantes. La relación entre los dos protas. Bones y... Se me ha ido el nombre. Bueno, ella es la doctora y él es el del FBI. Y bueno, taparos la oreja, si no queréis, un destripe en diez segundos. La temporada termina en que... A ver, taparos. En que se queda embarazada, por fin, Bones, del colega. O sea, que la próxima temporada habrá que verla. Porque a ver cómo evoluciona. Estaba todo el mundo esperando. Porque el punto así de la serie era la relación así, te quiero o no te quiero entre ellos. Porque son totalmente diferentes. Ella es racional, él es el más de acción. Y os digo que Bones me encanta. Está súper bien hecha. Pues nada, terminamos este sábado cine. Bueno, al final no es que sean pelis tan malas. Bueno, alguna sí, otra no. Hay cosas interesantes. Era la serie Bones, la temporada sexta. Creo que tengo dos más en casa para ver. O sea, que ya... A ver cuándo la iremos viendo. Esta la veo con mi mujer, que le gusta mucho. Seven Years in Tibet. Una historia real que la verdad que está muy bien. Con Brad Pitt. El último exorcismo. Una peli de exorcismo de una joven en la América, en Estados Unidos rural. Que se puede ver también bien. La noche que Evelyn salió de la tumba. Bueno, esto es para amantes del Eurotrash, de completistas de Guialo y tal. Porque tampoco es que sea la gran maravilla. Eso sí, tiene mucha, mucha carnaza. Salen muchas mujeres pelirrojas bien pertrechadas. El protector. La comedia de la mafia esta que no me gustó para nada. Aunque bueno, se puede ver por Madeleine Stowe. Que está... Ahora mismo la pobre estará ya con sus años. Pero aquí todavía lucía en pantalla. El thriller este así de misterio policial. Le doble traición. Que es como ya os digo, una peli de antena 3. Pero hecha mejor. Y con un Tommy Lee Jones que realmente brilla en la peli. El tío que hay como un humor socarrón. Y la otra le hace bastante puñeterías. Y bueno, una peli entretenida. Todas estas pelis acaban siendo entretenidas. Y luego si queréis ver un documental muy interesante. Es más Sunshine Superman. Sobre la historia real de los pioneros del salto base. Que es lanzarse de un risco. Para, en último momento, abrirte un paracaídas y no esmocharte. Pero bueno, ya vais a ver si veis el vídeo. Lo del esmochamiento en que queda. Pues nada más. Este ha sido el sábado cine de hoy. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. ¿Está pendiente? ¿Es que va a haber vídeos? Sí, sí, seguro. Todos los días hay. Hasta que yo lo diga. Yo cuando deje de hacer vídeos diarios, yo os aviso. No os preocupéis.